El Valencia se ha clasificado para los octavos de final de la Copa del Rey después de doblegar en la eliminatoria al Gimnasio de Tarragona por 1-0. Gol de Paco Alcácer, definitivo el gol del ariete canterano del conjunto Che en el minuto 36 de partido. Ahí ven a Nico Estevez que se hizo cargo del equipo, de hecho se está haciendo cargo del equipo de forma interina, hasta que el Valencia comunique el nombre del nuevo entrenador tras la destitución de Miroslav Jukic. Es un Valencia que controló el encuentro en todo momento y en el que dispuso la primera buena oportunidad con el disparo de Bernat, que se marchó a la izquierda de la portería de Tumou Nadal. La réplica del conjunto grana, el centro de Karol, ese varón le va a llegar a Lago Junior, el Costa Marfileño, que la pegó demasiado fuerte por encima de la portería de Vicente Guaita. Vanega fue uno de los más activos en el centro del campo y ahí va a llegar el gol que le ha dado la clasificación al Valencia para la siguiente ronda. Una buena diana de Paco Alcácer que remata a bote pronto. El centro medido de guardado desde la izquierda, una bonita acción que sorprende a Tumou Nadal en el minuto 36 que a la postre. Sería la diana que le daría la clasificación al cuadro de Nico Estevez. En la segunda mitad no seguiría intentando el Valencia, el remate de Bernat, que se marcharía a la derecha de la portería del conjunto catalán. En el centro del campo junto a Vanega actuó parejo, que también hizo un buen encuentro, igual que Fede. Fede Cartavia que buscaría el segundo gol en esta incursión dentro del área. Su remate se marchó a la izquierda del guardamita del Nastic por muy poquito. Tenía mucho peligro Fede Cartavia en esa banda del equipo Che. El Valencia en la segunda mitad todavía dominó más, aunque fue el Nastic en la última acción del partido que a punto estuvo de lograr la clasificación. Disparo de parejo. Se marcha a la derecha de Tumou Nadal en otra buena llegada del cuadro de Nico Estevez. El balón de parejo para Alcácer. Lo va a intentar Iberbanega. Con la izquierda, pero la pelota se marchó desviada. El técnico del Valencia, el técnico del B del Valencia, que como hemos dicho está en frente del equipo, vería como Rocha pediría falta en ese disparo desde la frontal que acabó en las manos de Vicente Guaita. Muy poco peligro, muy poca sensación de peligro del equipo de Vicente Moreno. Quizá la salida de Javi Martínez en el conjunto catalán le dio algo de vida al equipo Grana. Intervención de Tumou Nadal a disparo de Piatti, que entró en el segundo tiempo. Entraron Piatti, Canales y Hélder Postiga. Por Fede, por Eberbanega. Por Fede, por Eberbanega. Y por Bernat. El colegiado indicaría pena máxima en esa acción sobre Piatti del capitán de Chisco Campos. Pon ese agarrón. Hélder Postiga sería el encargado de tirarlo, pero apareció Tumou Nadal para salvar a su equipo y mantener con vida al Nastic en los últimos minutos de partido. El 2 a 0 hubiese finiquitado la eliminatoria. Quedaban 5 para el final. Ahí se sumó al ataque Tumou Nadal y a punto estuvo de marcar en ese remate en propia portería de Paco Alcácer. Guaita demostró tener unos excelentes reflejos y evitó la clasificación, de hecho, del Nastic, que tuvo también la última en ese córner en el que el colegiado decretó el final de los 90 minutos. El Valencia estará en los octavos de final de la Copa del Rey después de vencer por la mínima al Nastic. Se va a enfrentar a Atlético de Madrid en una eliminatoria del KO que será muy emocionante.